¡Coséntate! ¡Predientas que está aquí a Don Guadalajara! ¡Reservando la pesación de su casa! ¡Esta de boleto! ¡Viva el grande! ¡Vamos a su organizador! ¡Viva el vacío! ¡Los Alcosa! ¡Viva el discurso musical! ¡Campo ya te empató! ¡Domingo 26 de febrero! ¡Buencazo del amor y la amistad! ¡Viva el gana! ¡El grupo consertiente de América! ¡Los! ¡Los! ¡Los Acosta! ¡Los Acosta! ¡Los Acosta! ¡El único y original grupo que le encanta el amor! ¡Predientas que te amo por la voz! ¡Viva el mar! ¡Todavía te amo! ¡Solo sigo deseando regreses a mí! ¡Señor! ¡Solo sigo deseando regreses a mí! ¡Solo sigo deseando regreses a mí! ¡Viva el Oncosa! ¡Tú! ¡Viva el gran! ¡Solo sigo deseando regreses a mí! ¡Solo sigo deseando regreses a mí! Pienso así, si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti. Y bien, siempre es por mí, olvidemos nuestro amor y vivamos sin ti. En el Auditorio Municipal de Antonio de Puebla, domingo 26 de febrero, Bailazo del Amor y la Amistad. El grupo con sentido de América, Los, Los, Los Acosta. El único y original del grupo que le encanta el amor, Britney, Britney. Con la voz original, Lupe Guevara. Me vas a sufrir, y vas a llorar, cuando pienses en mí, me vas a extrañar. La Sonora Dinamita, Grupo Bayán y Grupo ZB. Preventa sienta aquí ya un poco más. Reservado de mesa 150. Venta de vuelta. Música 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 ¡Suscríbete! 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 Y amar no quiero realizar, no quieras sentir el poder de Dios Y aunque seas escondida, siempre amaré Toda la vida contigo estaré Hasta el mundo diga que el dolor es un amor inigual Desde que ve a Canterla, México, segura de la frontera Con la firme convicción de conquistar la signa del éxito La guerra será, ya no volverás a buscarme Después de muchos años de experiencias Y desarrollando altos niveles de talento innato Creando la combinación perfecta De las notas musicales que te han hecho vibrar Y yo siempre puedo hacer un bello Seas feliz Su desea de abrazar mi corazón Que ya no llores y que encuentres el amor Que no ames más Como si fuera un yo Atención, atención Damas y caballeros Están a poco de presencia Una actuación de primer nivel Todo el territorio se sigue estremeciendo Porque la música y el talento se hace flotar Aquí prendemos el ambiente El amor ¡Vamos! 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 Mamá, 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 mamá. Oh, no, no, de todo el millón pa' mi abierto de tu vida, de toda la gente Pero quiero seguir en mi amor y toda mi gente No me importa si nadie va a ser de mí, yo te amo y no quiero perderte Yo te quiero vivir, yo te quiero ir y no voy a estar Oh, no, 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 no. ¡Gracias! 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 Hoy la alma de nada, hoy ya no quiero nada Si no has cuidado, no parece más a ti Si no has cuidado, no parece más a ti Hoy la alma de nada, hoy ya no quiero nada Si no has cuidado, no parece más a ti Hoy la alma de nada, hoy ya no quiero nada ¡Suscríbete al canal! Hoy te veo a mi amor, hoy te amo que me enamoré Te imagino nada, te parece a ti No hay nada más que me enamoré No hay nada más que me enamoré No hay nada más que me enamoré Te imagino nada, te parece a ti No hay nada más que me enamoré 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 ¡Gracias! 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 En el rey de mi vida, en el corazón de quien, y digo que en tanto tiempo no existe, y cuando en cada vino lo tomo, con suerte en los demás, en el centro de Dios, en la fuerza de tu corazón, en el que me permite volar a ser, un día más, solo es así, un día más, bajo verdad que como nunca, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! El carro se guarda. Las llaves por favor ¿quién las tiene? Las llaves. Las llaves, hermano, se dieron cuenta. Sí, ¿de qué? Me dice ahora porque es medio fallazo en el buque. No, es que estaba platicando. Dice, ah, porque vio cuando dice... ¿Quién tiene las llaves? No, 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 no. No, 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 no las tiene. ¿Tú qué? ¡Fuero! ¿Cómo viste la actuación, güero? ¿Eh? ¿Cómo viste la actuación, güero? No, sí, ¿no? ¿Cómo ves? Dos. Yo quiero mandar un saludo para mis amigos, el grupo, el grupo ZB. Chavo, por favor, no me vuelvas a mover los bichos. Por favor, no fuque acá a la cámara. ¿Qué es la vida real de los músicos? La vida real de ZB. Véalo. Véalo, así van a quedar, no fumen mucho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Por qué? No, parejita, perdón. ¿Qué vio? ¡Ah, vio la actuación! ¡No, no, no, no! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Cuál es la que yo, cuál es la que yo! ¡Cuál es la que yo! ¡Cuál es la que yo! Es el segundo lugar del canal, ¡Cuál es la que yo le he que sonido! ¡Cuál es la que yo le he que es! ¡Ah! ¡Cuál es la que yo le he que es! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ah! Gracias.